Lo ha buscado el Ayuntamiento de Madrid, o eso dice. Lo buscó el juez, que se acabó encogiendo de hombros y archivando provisionalmente el caso. Dos agentes de la Policía de Nueva York se personaron en lo que podría haber sido su oficina. Ninguno tuvo éxito. Philip Solomon, a quien el equipo de Almeida acusa de otra estafa millonaria tras adjudicarle dos millones y medio de euros en mascarillas, este Philip Solomon tan misterioso seguía sin dar señales de vida. Hasta que dos periodistas de Infolibre dieron con él. Bienvenidas, bienvenidos al Quinto Párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias y a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas, que como digo no se agotan en un tuit, sobre cómo se trabajan y se investigan, charlo más o menos cada semana con personas que los conocen muy a fondo. Es el caso de Álvaro Sánchez Castrillo, que es periodista, periodista de Infolibre, que junto a Alicia Gutiérrez publica la historia de este empresario franco israelí. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. ¿Por qué hablamos Álvaro de este señor, de este empresario franco israelí tan misterioso? Bueno, pues porque es el que está en el centro del segundo gran escándalo que afecta al Ayuntamiento de Madrid después del de Medina y Luceño. Es decir, es un caso diferente. Sí, es un caso diferente que sale a la luz a raíz del sumario que afecta en concreto a Medina y Luceño. Es una operación, en este caso, de dos millones y medio para compra de medio millón de mascarillas. Y bueno, el caso, digamos, guarda ciertas similitudes con el que afecta a los otros dos comisionistas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, la envergadura de la operación, como por ejemplo el papel que jugó algún intermediario en la operación y como por ejemplo la calidad del material enviado al Ayuntamiento. Recordemos que en el caso de Medina y Luceño hay problemas con los guantes, hay problemas con los test. En este caso tenemos problemas, o eso dice Ayuntamiento, con las mascarillas porque en teoría no se ajustaban o no cumplían con los requisitos establecidos. Entonces, es más, el propio Ayuntamiento aseguraba que no se habían podido repartir a los profesionales de emergencias. Por no hablar de que fue un contrato hecho también en lo peor de la pandemia, en ese momento en el que había escasez de material y a través de personas que el Ayuntamiento en este caso pues entendemos que no conocía o que conocía muy poco. Pero han pasado ya dos años, ¿no? ¿Qué sabíamos hasta ahora de él y por qué era tan difícil localizarlo? Sabíamos hasta el momento que supuestamente el Ayuntamiento había intentado dar con él, no hubo manera, se presentó ante la policía municipal, presentaron denuncia. En el marco de esa investigación incluso interviene la policía de Nueva York, como hemos comentado, para intentar dar con él y no hay manera de dar con un tal Filipe Jaim Solomón. Es decir, que Filipe Jaim Solomón entrega un cargamento de 500.000 mascarillas que le había sido adjudicado por 2 millones y medio de euros. Esas mascarillas el Ayuntamiento cree que son defectuosas, de hecho dice la policía municipal que no las entrega y después se ponen a ver si pueden contactar con él. Entiendo que para que les explique, para recuperar el dinero o para ver qué ha pasado con este cargamento, ¿no? Eso es. ¿Cómo se investiga una historia como esta hasta dar con este señor? A ver, esto llevamos como una semana tirando del hilo. Todo esto es tira del hilo, tira del hilo, hasta que al final terminas llegando a la persona. Todo apuntaba en un primer momento que el tal Filipe Jaim Solomón podía ser un empresario franco-israelí que se llama o que lo presentan en los medios a nivel internacional como Filipe Jababú Solomón. Él dice que su identidad real es la primera, la de Jaim Solomón, la que da el Ayuntamiento. Lo que pasa que el segundo nombre con el que se presentan es por ser conocido o por cómo se le denominó en el caso Benalla allí en Francia. Un momento, caso Benalla, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿cuántas identidades o qué pasado tiene Filipe Jaim o Jababú o como sea Solomón? Claro, eso es una de las claves para ir tirando del hilo. Todo apuntaba que era la misma persona. Llegamos al caso Benalla, tanto mi compañera Alicia Gutiérrez como yo, y a partir de ahí nos encontramos en Media Par, en nuestro socio, con una comparativa de firmas, porque Benalla, el ex guardaespaldas de Macron, había presentado un supuesto contrato con este tal Filipe Jababú Solomón, que al final es la misma persona, en el que hacía una comparativa de su firma original con la firma falsificada por Benalla. Entonces, a raíz de esto, caemos en la cuenta de que esa firma que ellos presentan como verdadera es exactamente la misma firma que consta en el sumario judicial del tal Filipe Solomón, que contrata el ayuntamiento para traer las mascarillas. Es decir, dos personas con un nombre similar pero no idéntico, involucradas en un contrato bajo sospecha, en este caso algo que tiene que ver con el equipo de seguridad de Macron, con un guardaespaldas, el tal Benalla, y el contrato de las mascarillas en Madrid, pero unidos por una firma idéntica. Idéntica. A partir de ahí, sigues tirando del hilo, ya empiezas a prestar mucha más atención a este nombre, llegas a las redes sociales de este tipo, y te encuentras con un mensaje un día antes de que el cargamento se recepcione en Madrid, en el que él presume y se siente orgulloso de haber ayudado a la ciudad de Madrid, con medio millón de mascarillas procedentes de Turquía. Bingo. Justo el mismo tipo de mascarillas, la misma cantidad y la misma procedencia que las que compra el propio ayuntamiento. Con lo cual ahí, esa persona misteriosa con la que nadie consigue contactar, nosotros ya sabemos que tiene al menos dos nombres similares, no idénticos, que tiene una presencia en redes sociales y que incluso presumió de su ayuda al Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué pasa después? Después conseguimos dar con él. Contactamos con él y confirmamos que los dos nombres se corresponden exactamente a la misma persona. Es que nos lo confirma él directamente. Filipe Solomón no es como tal un prófugo de la justicia. Creo que no pesa sobre él ninguna orden de arresto internacional, de busca y captura, pero sí ha sido muy buscado por el Ayuntamiento, por la justicia, hasta por la policía de Nueva York. Cuando tú logras hablar con él, ¿qué es lo que te dice? ¿De qué manera explica que alguien buscado en España por un contrato de dos millones y medio de euros, por 500.000 mascarillas que no se han distribuido, esté fuera de combate o desaparecido? Él dice que, en primer lugar, asegura que todo se hizo conforme a la legalidad, que todas las certificaciones que le exigía el Ayuntamiento se entregaron. Que las mascarillas estaban bien. Que las mascarillas estaban bien, en resumen. Y luego, por otro lado, se muestra bastante sorprendido por el hecho de que se diga que está desaparecido. Él dice que no se esconde de nada. Es más, dice, si me hubiesen querido encontrar, leches, vosotros me habéis encontrado. No habéis tenido muchas dificultades para hacerlo. Antes hablabas de comisionistas, más bien de intermediarios hablabas tú, ¿no? Es decir, ¿es importante esta figura aquí, teniendo en cuenta que, en el otro caso de Luceño y Medina Bascar, supimos los roles, los Ferraris que se compraron? ¿Aquí ha habido comisiones? Aquí, de momento, no sabemos si ha habido o no comisiones. Lo que sí sabemos es que ha habido intermediarios. Y lo sabemos porque mi compañera Alicia Gutiérrez desveló hace no mucho que el contacto, digamos, entre Sinclair & Wild, que es la empresa detrás de la que está, Philip Solomon, con la que contrata el ayuntamiento, y el ayuntamiento de Madrid, llega a través de una consultora que se llama IFOS. Que es donde la cosa se empieza a liar, ¿no? Ya llega a través de alguien que, además, llega a través de un concejal del ayuntamiento. Sí, es justo lo que iba a comentar. Hay correos electrónicos en el que, bueno, Borja Fanjul, que es un concejal, digamos, importante del equipo de Almeida, recibe a través de otra persona una oferta de IFOS, no una oferta como tal, sino una proposición. Oiga, yo puedo conseguir mascarillas, yo puedo facilitarles quién les puede vender esas mascarillas. E inmediatamente Borja Fanjul rebota ese correo electrónico a la presidenta de la funeraria municipal, que es al final quien la empresa que en aquella época de la pandemia estaba contratando directamente. Con lo cual tenemos un contrato millonario de unas mascarillas que no se llegan a utilizar porque el ayuntamiento las considera defectuosas, un misterioso empresario extranjero, intermediarios. Esta historia nos suena. ¿Qué puede pasar ahora con Filipe Solomón y con este caso? Esto es interesante porque este caso ya estuvo abierto en un juzgado de Madrid que archivó provisionalmente la causa ante la imposibilidad de dar con este señor. Ahora tiene identidad de este tipo. Es más, Madrid ha pedido que se reabra ya de nuevo el caso. Muy bien, pues muchas gracias Álvaro por acercarnos los intríngulis, las particularidades de este caso y por explicarnos un poco más cómo es la contratación en el Ayuntamiento de Madrid que podría ser en otras administraciones en lo peor de la pandemia. Gracias. Gracias. Y gracias a las y los que nos estáis escuchando por acompañarnos en el quinto párrafo. Gracias por ir más allá del titular. Si sois socias o si sois socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Historias como esta son difíciles de investigar. Llevan tiempo, requieren recursos, requieren gente formada, motivada, que trabaje a fondo en historias de una indudable relevancia pública y probablemente en este caso también judicial. Por lo que si no lo sois y si nos estáis escuchando, si no sois socios, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en artículos como este. ¡Hasta pronto!